Radio Grito, WGDL 1200 AM, Pilares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez, Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus sueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Y ahora da comienzo Nadiosca te escucha por Radio Grito 1200 AM, el medio que te lleva. 93.3 FM, 92.1 FM HD4 y Facebook Live. Nadiosca te escucha, comienza ya. Sí, muy buenos días, Puerto Rico. ¿Cómo están todos? Espero que estén bien allá en casita, como siempre. Y saludo a las compañeras que están aquí también, ahora llegando también a Darlecha, Michelle que está por ahí, y los demás compañeros que también se unen en los diferentes programas, ¿verdad? Día tras día. Oye, comenzamos con qué está pasando hoy, con un tema de lo más importante, ¿verdad? Para toda la comunidad puertorriqueña, y es con relación a lo que es el impacto a pacientes y proveedores, lo que es preaprobaciones retrasan la atención médica. Esa es una de las noticias, ¿verdad? Que queremos abundar. Y también me gustaría que si hay algún médico que nos esté escuchando en este momento, se una con nosotros a través de las líneas telefónicas. Los números son el 787-897-1200, 897-3889. Voy a repetir esta primera plana, que es bien importante, porque lo he experimentado con pacientes, también con familiares que han tenido lo que es esta problemática, ¿no? Y repito, impacto a pacientes y proveedores, preaprobaciones retrasan la atención médica, aunque las autorizaciones para tratamientos y procedimientos, escuchen bien, deberían contestarse en 72 horas o menos. La oficina de procuradora del paciente advierte que el proceso en ocasiones demora más. Así que vamos a estar, ¿verdad? Exhortando a todas las personas que quieran reaccionar con lo que es esta primera plana, pueden hacerlo, mira, aquí en la parte de abajo a través de las redes sociales o puedes llamar también al 897-1200 o al 897-3889. Y cambiando un poquito de tema también y añadiendo otras noticias para el día de hoy, la ex primera dama Luisa Piti Gándara ya no recibirá tratamiento contra el cáncer y envíen sus oraciones. Es lo que se está hablando, ¿no? Y lo que se está pidiendo. Y el exgobernador Aníbal Acevedo Vila informó que solo procurarán que no experimente dolor y no esté sola. Además, en noticias, el representante popular Orlando Aponte Rosario anuncia que renunciará a su escaño. Me siento tranquilo. Estas son las palabras de él. Y el legislador aún no tiene una fecha concreta de cuándo será efectiva su dimisión. También en operativos policíacos. Diligencian órdenes de arresto contra tres presuntas gangas de narcotraficantes. Las personas son sospechosas de delitos que ocurrieron en Vega Baja y también en Vega Alta, según la informada. Y en noticias adicionales, tenemos que añadir que el 20% de las primes podría cerrar por causa del plan de ajuste a la Autoridad de Energía Eléctrica. Y añadiendo noticias importantes para las personas que se encuentran escuchándonos a esta hora de la mañana, tenemos que añadir que se va a continuar hablando de la primera plana cuando comience este programa, porque es lo que está ahora mismo viéndose en todas las redes y en todas las planas con relación a los medicamentos. Y es dilema para el paciente que estas son las consecuencias de retraso en las preaprobaciones de medicina y procedimientos médicos. Y voy a añadir un poquito más antes de continuar con relación a esta noticia, para que usted tenga aquí al tanto por lo menos un adelanto. Para los proveedores de salud es un obstáculo que retrasa el curso de los tratamientos médicos para las compañías de seguro, sin embargo, son pasos que ayudan a evitar duplicidad de servicios y velan por la seguridad del paciente. Son las conocidas preautorizaciones que las aseguradoras requieren como llave para dar paso a procedimientos, servicios y medicamentos ordenados por los médicos. Así que si eres uno de estos que ha tenido alguna situación, puedes escribirnos, ¿verdad? Puedes escribirnos a través de las redes sociales aquí y con mucho gusto vamos a leer todos esos mensajes, que sé que van a haber muchísimos, porque ¿quién no ha tenido alguna situación, verdad? Con lo que es estas preaprobaciones. También para el día de hoy tenemos que añadir, además de las preautorizaciones, el COD advierte pérdida de 40.000 empleos por alza en la luz. También tenemos que añadir que el escasez de viviendas lista para mudarse. La presidenta de la asociación de Realtos de Puerto Rico, Melissa Montero, explica el déficit en las construcciones y el incremento en los precios y orienta sobre los mismos. Se está hablando también de este tema muy importante para nosotros. Y denuncian o denuncia en lo que es la fondita de Jesús que llegan a la isla de ambulantes sin pasaje de vuelta. El director ejecutivo de la entidad advierte sobre la cantidad de personas sin hogar que viajan a Puerto Rico desde Estados Unidos bajo las promesas de que el gobierno les ayudará a conseguir vivienda. ¡Wow! ¿Cómo está esto? Oye, ¿cómo está esto? Para los mismos puertorriqueños ahora mismo hay una escasez de vivienda. No sé cómo le harán, de verdad. Así que me encantaría escuchar esas opiniones. Y dentro de un ratito voy a volver a repetir esta noticia porque es bien importante. Porque sabemos ahora mismo la escasez que hay de vivienda para las personas que están viviendo aquí. Y cómo resultaría, cómo continuaría afectando, ¿verdad? Esta noticia que se está divulgando hoy día. También se rugía al presupuesto del próximo año. El Senado vota hoy, luego de haber realizado enmiendas, que susanan errores como dejar fuera la partida para la comida de los confinados. También se aumenta a fondos a la Universidad de Puerto Rico y municipios. Oye, eso es lo que va a haber hoy o se va a estar dialogando hoy en los medios de comunicación. Y me gustaría saludar a nuestra compañera D'Aleysia que está con nosotros antes de mencionar una lista de personas que han estado llamando durante estos días para felicitar a nuestros graduandos, para felicitar también a los cumpleaños, a los casados, a todos, ¿verdad? Pero vamos a saludar a D'Aleysia. D'Aleysia, ¿cómo estás en el día de hoy? Buenos días, Nadioska. ¿Todo bien y tú? Muy bien. Oye, tanta gente que ha estado llamando, ¿verdad? Para felicitar a sus familiares. Tenemos una lista, D'Aleysia, ¿verdad? Oye, aquí dice felicitar a Adrián Elis, ¿verdad? Adrián Elis. A Adrián Elis. Pero escucha bien, mi gente. Estamos felicitando a Adrián Elis Pérez Torres, quien pasó sexto grado con alto honor. Felicidades, mi amor. ¡Qué bella! ¡Me encanta! También tenemos a Keniel Pérez Torres. Oye, estos son de la familia. Me atrevo a postar que todos son de la familia. Pues dice Keniel Pérez Torres, que dice, quien pasó quinto grado con buenas notas. También saludo Keniel y me alegra muchísimo, ¿verdad? Que te hayas esforzado, ¿verdad? Para salir bien en tus clases. Y se dé parte de su abuela, Aurea Vélez. Gracias, Aurea, ¿verdad? Por esmerarse y motivar a sus nietos a que continúen estudiando. Disculpen. También tenemos aquí otra felicitación también que se añade, que es felicitar a Leonel Vélez. Se graduó de biología en el Colegio de Mayagüez. Así que, Leonel Vélez, oye, ¿dónde estás? Sé que estás por ahí, Leonel. Leonel, felicidades de parte de Radio Grito. Y también de parte de todos tus familiares que te hacen llegar a ver lo mucho, lo bien orgulloso que se encuentran de ti. También a Valery Ruiz y a Alejandrina, quienes se graduaron de la Domingo a Ponte Collazo. Oye, ¿quién no se habrá graduado de la Domingo a Ponte Collazo? Pues, mira, tenemos a Valery Ruiz y a Alejandrina, ¿verdad? que también se graduaron y le estamos enviando felicitaciones de parte de su tía Aurea Vélez. Oye, eso es así. Así que si quieres felicitar, escuchen bien, mi gente hermosa. Si quieres felicitar a algún pariente tuyo, lo pueden hacer. No importa la hora que sea, tú me interrumpe aquí. Si yo estoy en vivo, me interrumpe. Que todas las llamadas se supone que se pasen al aire, ¿verdad? Para que usted lo exprese personalmente y se sienta feliz y orgulloso, ¿verdad? De que lo está haciendo. Gracias por estar siempre en sintonía y enviar todos esos mensajes. Además, también quiero darle gracias a Daleisha, que estuvo conmigo los primeros minutos. Se tiene que ir, pero regresará mañana, ¿verdad? Ahora entra conmigo Michelle. Buenos días, Michelle, ¿cómo estás? Tenemos a Michelle también con nosotros, que entra en este momento. Así que saludo a ella, que ya está ahora mismo entrando también. Y vamos a ver quiénes están conectando a través de Facebook Live. Vamos a ver, tenemos por aquí que... Vamos, estamos en vivo, recordando que estamos en vivo. Oye, y ahora se unió a nosotros. Vamos a ver si podemos bajarle aquí a Juan. Juan, Juan, siempre como siempre. Juan, buenos días desde la capital del mundo. Oye, ¿eso es verdad o no es verdad? Porque mi capital es Puerto Rico. Oye, qué controversia, ¿verdad? Pero él dice que la capital del mundo es Nueva York también. Vamos a darle un poquito. Dice 68 grados. Ahora mismo me dice Juan. Saludos, Juan. Gracias por siempre estar ahí en sintonía a nosotros. Me alegra mucho que siempre estés ahí con nosotros. Oye, ¿qué tal, Michelleita? Así, vamos un momentito a una pausa. Y en breve regresamos con más de Nadios que te escucha. Pero me puedo ir sin saludar a esos compañeros locutores que me están escuchando, enviándome mensajes diciendo que no, 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 no. Vamos para el mundo. Todos vamos para el mundo. Así que bendiciones para ustedes, chicos. Así que regresamos en breve con más de Nadios que te escucha a través de Radio Grito 1200, el medio que te lleva. Regresamos en breve con más de Nadios que te escucha a través de Radio Grito 1200, el medio que te lleva. Disfruta el verano con un préstamo personal de Quebrada Cobb. Sí, un préstamo personal desde 5.000 hasta 50.000 desde el 4.49% APR. También pregunta por nuestra oferta de MasterCard desde el 8.99%. Todo esto en Quebrada Cobb, celebrando 70 años sirviendo a Puerto Rico. Llama ahora 787-898-7979 o puede visitar nuestra página web a www.quebradacobb.com. El interés aplica compra y adelanto en efectivos. Dependerá para determinar el interés final sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican. La oferta del 4.49% APR dependerá de la empírica de 780 o más a 36 meses. Otras ofertas en tasas de interés y términos disponibles. Oferta válida hasta el 30 de junio del 2023. Acciones y depósitos asegurados por COSEC hasta 250.000, no por el gobierno federal. En los momentos más difíciles encuentras una mano amiga en la funeraria Lares Memorial. Contamos con funerarios tradicionales, cremaciones, velatorio y exhumaciones. Tenemos disponible amplio estacionamiento y capillas con capacidad de 100 personas. Sus dueños Heriberto Irizarriz Hijo y Madeline Candelaria están a tu disposición. Para más información, comunícate al 787-897-2222 en la carretera 129 en Lares. Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que cuentan con todos los servicios de gestoría para la licencia de portación de armas. Donde encontrarás servicios de gestoría de licencias nuevas y renovaciones. Todo esto y mucho más en un mismo lugar. Con nuestras gestorías incluimos curso y manejo, sello de rentas internas, afidavit y certificado de buena conducta. Todo esto y mucho más encontrarás en nuestras armerías en San Sebastián, Moca y Manatí. Para más información, se puede comunicar al 787-658-6200. Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que tienen de todo para todos. Farmacia El Centro, tu farmacia de comunidad, está listo para darle lo mejor a papá. ¡Claro que sí! Ese regalo tan especial que necesitas para el Día de los Padres, la Farmacia El Centro lo tiene. Están ubicados en la carretera 111, cruce Altamira, con teléfono 787-897-3340. Aprovecha y dale ese detalle tan especial que papá se merece. Con tu farmacia El Centro, tu farmacia de comunidad. Ahorros para papá en Mister Special. Pernil de cerdo delantero, Estados Unidos, a 1.19 libra. Arroz rico, grano mediano de 3 libras a 3 por 5 pesitos. Pepsi o 7-Up regular, 1.25 litros a 4 por 3 pesitos. Pollo entero, ricos, fresco, 99 chavitos, libra. Agua Salutaris, 24 de 16.9 onzas a 2.99. Busca en nuestro catálogo de licores el regalo perfecto para papá. Especiales válidos hasta el 14 de junio del 2023. Y continuamos con Adiós que te escucha a través de Radio Grito, el medio que te lleva. Oye, continuamos aquí a través de Radio Grito 1200. Es que estamos en vivo, mi gente. Aquí preocupados por nuestra gente, ¿verdad? Que siempre están con tantas situaciones, ¿verdad? Que se enfrentan a diario, ¿verdad? Y, wow. Y vivimos también en lo que es momentos que tenemos que relajarnos ya de una vez, ¿verdad? Independientemente que a muchos no se ha hecho fácil por situaciones, ya sea económicas, de salud. Diferentes situaciones que enfrentamos día a día. Mira, hay que buscarle el lado positivo a todo esto. Y, ¿verdad? Y echarle ganas a la vida. Y hacer la diferencia. Mira, si estamos viendo que está ocurriendo una negatividad en cierto punto, pues mira, vamos a hacer nuestra parte. No importa que tú seas uno y te sientas, wow, no se va a ver la diferencia porque soy solamente una persona entre un millón de habitantes o lo que sea, ¿no? Siempre hay la diferencia porque hay siempre alguien que te admire y pueda seguir tus pasos también. Por lo tanto, mi gente, vamos a hacer nuestra parte y buscar lo positivo de la vida y levantarte por la mañana con muchas ganas y decir, yo puedo, yo puedo eso. Yo puedo llegar a lo que va a dar tranquilidad y paz a mi alma y tú vas a ver la diferencia. Siempre despierta dando gracias a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A también gracias a la vida, gracias a todas esas cosas que te permiten poder continuar día tras día. Así que bendiciones a ustedes. Oye, y continuando, independientemente de todo esto, sabemos que todavía hace calor, Michelle, hace calor, hace calor. Oye, yo antes cantaba eso y las muchachas me llamaban cuando yo no lo cantaba para que se la cantara porque se habían acostumbrado. A cada vez que yo iba a dar el tiempo, que decía, hace calor. Y las muchachas, ¿qué pasó? Que hoy no me estás cantando hace calor. Pues sí, mi gente, oye, ahora vuelve de nuevo, hace calor, hace calor. ¿Y a qué me refiero? Que las temperaturas van a estar todavía bastante altas para el día de hoy. Y les menciono que para el área local, por lo menos para los pueblos limítrofe, ¿qué nos espera? Que lo único que voy a decir es que todavía hay bruma y si ustedes se dan cuenta, lo notarán en mi voz cuando de momento me quedo así. Es que he estado expuesta afuera, ¿verdad? A todas estas partículas y no he estado usando la mascarilla así cuando estoy afuera. ¿Y qué ocurre? Pues que mi voz se va a afectar a sí mismo, le puede ocurrir a ustedes. Y tenemos aquí que para los pueblos limítrofe, mi gente, ve ya, que los quiero tanto, que siempre son fieles a mí. Oye, mira, ¿sabes? A esta hora de la mañana, porque voy a cantar la canción, Michelle, se la canto. Tengo que vacilarle. Hace calor, hace calor. No te lo goces, es que te estás riendo. De eso se trata, que saques esa sonrisa. No te dice, que saques esa sonrisa que tienes dentro de ti para que expulse, ¿verdad? Y que muevas esos músculos internos y traigas felicidad. Pues mira, está en 86 aquí en Lares, un pueblo fresco a esta hora. Está en 86 grados. Y mayormente soleado, la máxima será de 89. Eso no quiere decir que los índices puedan producirse un poco más alto, ¿verdad? Durante el transcurso del día. Así que los exhortamos a que se mantengan hidratándose y también manténgase, como se lo ha dicho, durante todos estos días pasados en sitios frescos, ¿verdad? Y no, o procura. No olvidar tu mascota. Sobre todo, tú, bebé, si estás conduciendo y llevas una vida ajorada, ¿verdad? Llena de estrés, no se te olvide el bebé de tus manos, bebé, sácalo del vehículo. Y si tienes anciano, lo mismo. Si tienes anciano, procura hidratarlo. Ellos, después, vamos a decir una edad que se ha determinado, de los 60 años, puede ser que no sientas lo que es sed. Pero eso no quiere decir que porque no sientas sed, no estés deshidratado. Tenemos una llamada. Antes de pasar la llamada, como estaba mencionado, que no tengas sed no quiere decir que no estés deshidratado. Así que mantente, mantente hidratándote, aunque no sientas calor, porque eso es lo que ocasiona la deshidratación en personas mayores. Porque ellos no piden agua porque no sienten sed. Así que tenemos una llamada telefónica. Adelante, ¿con quién hablamos? Sí, buenos días. Mira, te habla Amparo de Casa Castañer. Muy buenos días. Buenos días, Dios te bendiga. Qué linda escucharte. Cuéntame, Amparo. Sí, mi amor, mira que están dando un programa de la hormiga, ¿verdad? Pues lo mejor para acabar con la hormiga es que le echen boja de café en los fotos del hormiguero. ¿Cómo es? Ah, ok, me estás hablando de otro tema, pero me estás hablando de la hormiga. Sí, sí, están hablando ahí, yo tengo el 1200, estoy sintonizando. Ok, yo no estaba hablando de eso, pero como quieras, bueno, háblame de eso un poquito, fíjate, vamos a... Ahora mira, 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 a mis compañeros, escucha, Michelle. Oye ellos hablando de la hormiga ahí. Sí, escucha, a mis compañeros de los demás emisoras, no les den celos, eso no es nada, eso es el destino, ¿qué hacen que me llamen? Oye, háblame un poquito de eso, ahora que estás hablando, ya que está haciendo calor, y siempre me mencionan, las personas de los tiempos pasados, de un poquito más mayores que nosotros, ¿verdad?, un poquito más mayores que nosotros, nos mencionaban que cuando ocurre lo que son estas altas temperaturas, lo que son las hormigas tienden a salir, a brotar de todos estos hormigueros gigantescos. Este, hay mucha gente que a los hormigueros le echaban, este, déjame, ¿cómo era? Vinagre. Vinagre, ajá, vinagre y le echaban, ajá, vinagre. Le echaban vinagre con ají, bravo, se ponen más bravos. Espera, espera un momentito, ¿cómo tú quieres que cuando me vayan a picar a mí, que yo soy una experta en que me piquen las hormigas, cuando estoy limpiando mi patio, ellas me piquen más fuerte. Pues mira, mi amor, además de eso, me diste que vinagre, ¿con qué? No, este, vinagre, si tiene ají, el vinagre, mejor todavía. Vinagre, apúntatela, Michelle, el vinagre, vinagre. Aunque te insulten, como tú no las entiendes, que digan lo que quieran, ¿verdad? Este, yo las voy a estar escuchando y me voy a recordar bien fuerte, no te preocupes. Mirena, me amparo, muchísimas gracias por ese consejo. Este, en esta temporada en que estamos, ¿verdad? Viendo, este, que están, y es verdad lo que dice Amparo, están saliendo muchos los que son los hormigas, estas montañas de hormigas, las noto en mi casa. Bueno, nena, que hacen un hormiguero, que eso tiene más de un millón, y a la vez que te pica una, nena, te caen todas encima. Sí. Tú no has visto cargando un gusano, como todas se unen. ¿Por qué tú crees, tú no sé si tú recuerdas la caricatura de la hormiga atómica? ¿Recuerdas eso? Sí, sí, sí. Porque una realidad es que las hormigas, no me acuerdo cuántas veces, que duplican por ahí para arriba el peso de ellas, que pues tienen una fuerza, mira, no tienen estos musculitos. Bueno, nena, son paluzadoras, ¿verdad? Pavociadoras. Sí, voy a tener que juntarme con ellas. Si uno supiera comunicarse, ¿verdad? Sí, sí, no, yo voy a tener que juntarme con ellas. Están muy sabias, ¿sabes cuál otro? La abeja, nena, la abeja. No, la abeja y saludarlas. Trabajan en conjunto, tú sabes, y en la unión está la fuerza. Ahí mencionaste, ¿verdad? Ahí mencionaste la frase adecuada, en la unión es que está la fuerza. Y si así hacemos todos los puertorriqueños, ¿cuántas cosas podríamos hacer? Así que esas palabras fueron de oro. Un pueblo separado no prevalecerá, mamita, porque pierde fuerza, pierde fuerza. Por eso Dios nos quiere unidos a todos. Sí, muchísimas gracias. Dios te bendiga, mi amor, que tengas hermoso día. Gracias por llamar. A pesar de todo, cuando te puedas escapar, te vas al baño y te lavas la cara con agua fría y coge fresco. Dios te cuide, hasta luego. Que Dios te bendiga, mi amor, Amparo. Dios te me cuide, mi amor. A ti también. Oye, y el destino nos habla, como siempre, Michele. Muchísimas gracias a ustedes, mi gente y mis demás compañeros. El destino, ¿verdad? Me hace que me llame, pero gracias, Amparo, por llamarme aquí en vivo. Oye, y antes de irme rápido, pues ya me tengo que ir, déjame verificar rapidito, Michele. Vamos a ver quién me llama y quién se unió. No te rías, no me hagas reír. Oye, nuestra querida Amparo hablándonos de, ¿verdad?, de los consejos para las hormigas. No tenía nada que ver con nuestro tema, era para nuestros compañeros. Pero yo hablando de nuestros compañeros y pasa esto. Así que gracias, de verdad, mi amor, por comunicarse con nosotros. Oye, rapidito, antes de irnos, vamos a ver. Gracias a ellos. Así que, mira, si no te has conectado, conéstate en cualquier, ¿verdad?, horario del día, que con mucho gusto yo siempre leo todos esos mensajes y luego, ¿verdad?, se los contesto. Muchísimas gracias y será, mira, hasta mañana en otro programa más de Nadioska te escucha. Recordando que aquí estamos para llevarte las noticias. También un rato también de relajamiento para que baje. Mira, 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 ese monito que tienes ahí trepado. Y no, ¿verdad?, no esperamos ver mañana a las 9.45 de la mañana. Bye, bye. Acabas de escuchar una edición más del programa Nadioska te escucha por Radio Grito, 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD 4. El medio que te lleva. El medio que te lleva.